Al corte de las 8.30 horas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP del Instituto Electoral del Estado de México da una ventaja al candidato de la coalición PRI-PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PANAL y ENCUENTRO SOCIAL, Alfredo del Mazo Maza. Con 97.85% de las actas contabilizadas, el candidato priista suma 1.946.610 votos, el 33.70% por arriba del 30.81% de la banderada de Morena, Delfina Gómez, quien tuvo 1.779.531 votos. En tercer lugar, se ubicó el candidato del PRD, Juan Cepeda, con el 17.82% al alcanzar 1.027.348 votos, por arriba de la panista Josefina Vázquez Mota, que registró 11.27%, 650.090 votos y colocarse en el cuarto sitio, Notimex.